Música Nada más llegar a la República Dominicana fui en busca del casco antiguo de Santo Domingo, la capital, para preparar el viaje y hacer algunas fotos. Con algo de jet lag todavía encima, pude comprobar dos verdades. Una, que el colorido y la simpatía son marcas del país y de sus habitantes. Y dos, que el auténtico merengue se vive en la calle. Mientras siento el ritmo en las manos del bonguero, recuerdo que Santo Domingo fue solo el aperitivo de lo que me esperaba. En este viaje descubrí cataratas, caminos escondidos y, como no, playas caribeñas. Además, me uní a un carnaval casi tan antiguo como enloquecido. ¡Nos van a arrasar! Y a un entrenamiento del deporte que llena los estadios de aquí, el béisbol. Por el camino me enseñaron a mirar a mi alrededor con ojos de niño. Y conocí a uno de los fotógrafos más famosos de Dominicana. También hice algo que llevaba toda la vida esperando. Ver saltar a las ballenas. ¡Oye, qué maravilla, señores! Y por supuesto, también hice fotos, que para eso he venido.